¿Qué les iba a decir? No, no, está bien, la idea es, por un lado, primero contarles algunas cosas que me fui anotando acá, en base a los laburos que hicieron, que por cierto están muy buenos, lo mismo que le dije al chico de primero de la mañana, verán que hay algunos laburos por debajo de 7, con 6, que de todas maneras no deja de ser una buena nota, por lo menos por cómo fue este laburo, por cómo se lo exigió y demás, y ahora, con un ratito nada más, cuando les dé la nota, les voy a dar primero, bueno, justamente la nota de este laburo domiciliario, y a continuación la nota que les queda final en el cuatrimestre, digamos, ¿sí? Pero les decía, líneas generales, y más allá de que hay algunos laburos que están por debajo de 7 y que no implica nada en absoluto, simplemente es un número y una corrección, la idea, decía, es poder darles un cierre de la materia en general. Primero, me anoté algunas cuestiones acá, ¿no? De algunos laburos, tanto a ustedes, no los fui obviamente individualizando, tanto a ustedes como el primer año de la mañana, me fui anotando algunas particularidades de algunos laburos, porque, y obviamente esto no va en tono, como siempre digo, no va en tono ni de cagar a pedo, ni de... Simplemente de llamar la atención, en el buen sentido, ¿no?, de la palabra, y para que presten atención, se lo graben, se lo anoten acá, por lo pronto, y tratemos de no repetirlo de ahora en adelante, digo, ¿no? Porque, así como digo, que yo corrijo el contenido del laburo, le doy bola a todo lo formal, es decir, a las consignas, básicamente, que yo les doy, les doy igual de importancia. Me encontré laburos, y acá tengo una listita cortita anotada, con doble subrayado, me encontré laburos con palabras marcadas en cursiva, con laburos en otra letra, no era también un roman, con el asunto mal puesto, recuerden que era nombre, apellido, el turno y el curso que vivían, o que van, mejor dicho, mal justificado también algunos, ¿a qué me refiero a lo que hicieron mal justificado? Generalmente, y esto porque hubo varios que lo repitieron, lo que yo les decía hace unas clases atrás, traten de poner la opción de justificado antes de comenzar a escribir, porque después le va quedando todo alineado, en cambio, si ustedes terminan de escribir, seleccionan el texto, el texto, perdón, y lo justifican, después le quedan palabras con un espacio así gigante entre medio de palabra y palabra, ¿no? ¿Qué más? Palabras, ahí está, palabras marcadas en distintos colores, ¿sí? En vez de grita y subrayado, había palabras en verde, palabras en rojo, otros, que en vez de hacer todo en un texto, perdón, en vez de hacer todo en dos consignas por separado, hubo gente que me entregó el laburo en un texto solo, es decir, terminaba de hablar, no sé, de la era moderna, punto aparte, y empezaba a hablar de la primera revolución industrial, era lo peor, a veces se iba a punto seguido y comenzaban a hablar de la primera revolución industrial, y recuerden que eran dos consignas, cinco puntos valía cada una, por ende, había que hacer dos, el mismo punto, por supuesto, los dos consignas por separado. Una última cuestión que aclaro, y esto tiene que ver ya con lo gramatical, por fuera de lo formal, y después sí hago una última aclaración, que en la mayoría de los laburos, y no es casualidad que esto pase, porque es un error, es muy recurrente, la mala utilización del donde, ¿sí? Nosotros, y digo nosotros, para hablar de todos en general, a veces nos equivocamos, y hasta repito, es un error de contra cotidiano, a la hora de utilizar el donde. ¿Por qué? Porque ustedes, tal vez, el donde únicamente, lo tengo que usar, para justamente indicar, cuando estoy hablando de un lugar, por ejemplo, no sé, pensamos en el caso de un hombre propio, en un país de Inglaterra, ¿dónde? Tal cosa. O en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde los casos, llegan a 2.000 por día. En el norte de la República Argentina, donde la situación está controlada. Ahí es donde está bien aplicado. ¿Qué pasa? Un error muy recurrente, que cometemos permanentemente, no solo cuando hablamos, sino también cuando escribimos, cuando redactamos, es decir, o redactar, por supuesto, a ver, en la edad moderna, voy a decir una burrada cualquiera, simplemente para un ejemplo, en la edad moderna, donde el hecho más importante, fue la primera revolución industrial, bueno, ahí, sin duda, estamos cometiendo un error, porque estamos utilizando el donde, cuando no estamos haciendo referencia a un lugar, sino que estamos haciendo referencia a una era, en este caso, la moderna. Entonces, cuando hacemos referencia a cualquier otra cosa, que no sea un lugar, nos tenemos que sacar de la cabeza, nos tenemos que olvidar, por supuesto, del donde, tenemos que reemplazarlo por dos cuestiones, que también son muy sencillas, muy prácticas, y que las usamos todo el tiempo. En el cual, o en la cual, en el que, o en la que, ¿sí? En la era moderna, en la que, ta, ta, ta. En la era antigua, en la cual, tanto, ¿sí? No usar el donde, y abusar a veces del donde, cuando no va, únicamente, dejarlo para lugares. Ese es un error, con el que, me encuentro, cada vez que corrijo, cualquier laburo, con el que, incluso, en el, en forma oral, cuando conversamos, cometemos a veces esos errores, y la idea es remarcarlo, grabarlo acá, por lo pronto, para que, para que lo vayamos ajustando. Y por último, y, por supuesto, otra vez, como dije, la última aclaración que me había guardado acá, como dije antes, primero, que no es en torno de cada pedo, ni mucho menos, segundo, que tampoco recuerdo quién fue esta persona, tal vez, incluso fue alguien de la mañana, no tengo la realidad, recuerdo, pero hubo una persona muy particular, que me noté acá algunas cosas, yo di la consigna, y aclaro nuevamente, esto no lo tomo ni como que ustedes, obviaron la consigna, o como que fue una falta de respeto, todo lo contrario, sino que lo comento como que fue una particularidad, una curiosidad. Yo di una consigna, di tanta cantidad de palabras, tanta cantidad de conectores, y, bueno, marcarlas con negrita y con subrayado, como para diferenciarla, y para marcarla bien en el texto. Y me encontré con laburos que tenían consigna propia, de pronto, el desarrollo del redactado de las dos consignas, y abajo, decía, bueno, en verde están los conectores, a este nivel, ¿no? En verde están los conectores, en amarillo están las palabras que vimos en clase, en azul, los conectores que no vimos en clase, en naranja, los conectores que vimos en otra materia. Bueno, cuestión que de pronto había cinco colores distintos, con cinco interpretaciones totalmente distintas. ¿Y a qué voy? Con esto, y con todo lo que les vengo marcando antes, del doble subrayado, del justificado mal, del interguineado mal, etcétera, tiene que ver más que nada, con que a veces, la palabra limitarse, hay que darle una connotación, digamos, positiva, por lo menos en este caso, hay veces en los que se van a tener que limitar, justamente, hacer lo que dice la consigna, y repito, que a veces la palabra limitar suena a que, o se le da rápidamente una connotación negativa, bueno, en este caso vamos a darle, el aspecto positivo a la palabra limitar, a decir, bueno, acá la consigna me pide dos palabras, bueno, yo incluyo dos, a mí me pide subrayado, bueno, yo lo subrayo, yo no pongo doble subrayado, sino como en otros casos también vi, remarcar, como si estuviese resaltada, una palabra, o resaltada directamente en una oración completa, es decir, hacer, o sí, justamente, ejecutar lo que la consigna pide, y nada más, a ver, eso en cuanto a las consignas formales, después muchos de ustedes, me fueron preguntando incluso por privado, o algunos de ustedes acá en la clase, me decían, bueno, profe, y si yo quiero agregar información a una etapa, o a una revolución industrial, espectacular, buenísimo, eso es otra cosa, eso complementa al laburo, eso hace al contenido, ahora, la parte formal, si a vos te dicen, esto es subrayado, letra 12, subrayado, letra 12, si es en naranja, en naranja, si es con intervinido de un y medio, intervinido de un y medio, ¿sí? Y no solo cumplir, sino en ese caso, en las pautas formales, no hacer de más, o no hacer distinto a lo que te dice la consigna, ¿sí? Esas son las únicas aclaraciones que iba a hacer respecto a las partes formales, repito, no es una cagada pedo, sino todo lo contrario, para que sigamos estando atentos a los detalles, y de ahora en adelante sigamos laburando mejor de lo que lo venimos haciendo. Bien, voy a ir por orden alfabético con algunos, más los que tengo anotados a mano que se fueron sumando, repito, doy, nota del trabajo, y a continuación, nota final del cuatrimestre. Aguilera, no tengo nada, tuyo, Alves, Juan Carlos, no tengo tampoco, Amanto, 8-8, Ábalos, David, no lo he conocido, no tuve el gusto, Valdino, Franco, 6-7, Benítez, Nidia, no tengo ningún de laburo tampoco, Bonora, 6-7, Cavales, no tuve el gusto de conocerlo, Caniete, 7-8, Carbonari, nada, Domínguez, 7-7, Dos Santos, nada, Enríquez, 6-7, García, 6-7, Gershfeld, 6-7, Peralta, nada, Grignano, 6-7, Los Pinatos, 7-58, Natalio Marquís, 8-8, Martínez, Andrea Cecilia, 6-7, Martínez, Nahuel, nada, Mercado, 7-7, Montiel, 7-7, Paz, Lorenzo, no recibí este último laburo, Pietra Antonio, 6-7, Sandoval, nada, Vega Busto, no recibí el último laburo, Vergara Román, 6-7, Ibarra Camila, no recibí el último laburo, Salazar Romina, nada, Olseviki, 7-8, González Alexis, 7-58, Candelieri, 8-9, Rodríguez Florencia, 7-8, Rapari Ignacio, 10-9, ¿sí? Ahí fui a corrido con las notas de cada uno de ustedes, la primera fue el laburo, la segunda, la nota final de la cursada, ¿bien? Con respecto, ya les digo, a estos casos particulares que les voy a decir, porque hay gente que directamente la tengo tachada, que está fuera de cursada, voy a nombrar a algunos alumnos que, ante cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, me escriben vía mail, no hay ningún tipo de problema, Alves Juan Carlos, que por supuesto, estuve atento y presenciaste la cursada, pero no tengo ningún laburo tuyo, Benita Esnidia, misma situación, has presenciado clases, pero no tengo ningún laburo, mismo para Lorenzo, sí tengo un laburo tuyo, pero no el segundo, lo mismo para Vega Bustos, tengo el primero, y no tengo el segundo, en esos casos particulares, demás está decir que, por más que tengamos 15 días de vacaciones, que es facultativa, por así sacarlo, tienen, por supuesto, mi casilla de mail, mi correo, para escribirme ahí, sacarse alguna duda, y ver cómo sigue su situación particular, con la de la materia. Último comentario que hago, antes de liberarlos, y antes de liberar los micrófonos, de cada uno de ustedes, que quiera decir algo, me he encontrado, por lo pronto, repito, incluso en esta clase de laburos, donde corrijo muy minuciosamente, con grandes laburos, repito que hay muchos laburos con 6, que hay algunos que, el 6 está un tanto más dibujado, hay otros que el 6, digamos, estuvo más cerca del 7, en realidad, sí, hay laburos de 6 puntos, que han sido muy buenos, ¿a qué va con todo este comentario? Que el rendimiento global, no solo de este laburo, sino desde el inicio de la cursada, de este grupo, de este grupo ha sido muy bueno, por eso decía rendimiento global. La idea es, poder, seguir, bueno, repetir, digamos, el buen laburo de este fin de semana, de este fin de semana, de este, de este primer cuatrimestre, me colgué porque me quedé mirando el chat, esperáme, dice Natalio si lo puede aceptar, ah, no, no sé si lo puedo aceptar, a ver, sí, lo puedo aceptar, ahí lo admití, creo, ahí está, decía, el laburo de este fin de semana, decía yo, pero no, me refería al primer cuatrimestre, el laburo de este primer cuatrimestre, me colgué mirando el chat, y el laburo, decía, poder repetirlo y poder superarlo incluso en el segundo cuatrimestre. A propósito del segundo cuatrimestre, abro un paréntesis muy pequeño, solamente para aclarar algo, y se los he comentado, mi idea en agosto, septiembre, es laburar en grupos, para eso nos tomamos esos 10, 15 minutos medio tediosos de una clase, para ir anotando todo, y sacarnos de esa parte de encima, agosto, septiembre, laburar una parte medio tediosa en grupo, y después, lo que es, septiembre, octubre, ojalá de forma presencial, con más dinamismo, y con otro tipo de laburos también. ¿Qué más? Este era el paréntesis que hacía, retomando, decía lo anterior, igualar o superar el nivel mostrado en este cuatrimestre, y no solo, cuando digo nivel, me refiero no solo al contenido, no me refiero solo a lo que hayan podido exponer en cada materia, a lo que hayan podido, por lo menos en esta materia, a lo que hayan podido presentar como laburo, en cuanto a compromiso y demás, ha sido muy bueno, sino también que siga siendo igual de bueno, o mejor, como decía, el trato y el compromiso y el respeto mostrado siempre por el otro lado de ustedes. Yo soy de la idea, por lo pronto, que generalmente, no se da siempre, pero generalmente uno da lo que recibe, considero que hacia ustedes siempre va a estar este compromiso, esta predisposición de mi parte, este laburo de mi parte, y este respeto, y la realidad es que por lo pronto de su parte he recibido totalmente lo mismo, en cuanto a entrega de laburos, en cuanto a compromiso con las clases, en cuanto a respeto. Después, la nota ahí sí es un número, pero a mí también me gusta sacarme un 10, me gusta más sacarme un 10 que un 6, ¿a quién no? Por supuesto. Me gusta más estar al día que no estar al día, pero primero, y lo básico, y lo fundamental, es eso, el compromiso, la responsabilidad y el respeto siempre, en cada una de las clases, y así como yo creo, brindárselo a ustedes, incluso fuera de las clases, cuando hablamos por privado, cuando me hacen consultas por algún trabajo, así también, por lo menos lo percibo yo de parte de ustedes, así que un detalle que no quería dejar pasar, y otro detalle, o otro aspecto, mejor dicho, de los positivos que tiene este grupo, por lo pronto, laburando conmigo. Me queda algo más por agregar, ah, sí, verán, que por más que hay notas por debajo de 7, en algún parcial domiciliario, la nota final estaba, entre comillas, promocionada, porque está por arriba de 7, y no hay ningún problema, yo no soy, a ver, no es que ahora me voy a poner un cartel de profesor, severo, riguroso, ni mucho menos, sí me considero, o trato de ser justo, trato de actuar con justicia, es decir, que en condiciones normales, como se llaman las entre comillas, en una pulsada presencial, muy difícilmente un alumno que tenga una nota por debajo de 7, conmigo promocione, muy difícilmente un alumno que me entregue un trabajo fuera de tiempo, promocione, muy difícilmente de chances así, digamos, de recuperatorio, o demás, porque yo soy claro de movida, que nos laburamos con dos notas, con eso nos distribuimos todo el cuatrimestre, pero en este caso particular, en este contexto en particular, donde todo cuesta el doble, donde tienen dos laburos de la misma materia, cuatro de otra, cinco de otra, y uno de una materia anual, pero resulta que el laburo, que es uno solo, son 15 hojas de board, bueno, empecé a contemplar, o por lo menos en este contexto, repito, contemplé esas cosas, contemplé cuestiones como el compromiso, como estar pendientes en todas las clases, continuar con la cursada, y por eso yo me imaginaba también, me pongo en el lugar de ustedes, y es complicado a veces, porque el que labura desde su casa, está laburando más, el que labura en la calle, está laburando más, nosotros incluso, al no tener clases presenciales, al no hacer laburos, que a mí me gustaría hacer de forma, obviamente, cara a cara, lamentablemente, o indefectiblemente, mejor dicho, les tengo que mandar más laburos para hacer, les tengo que mandar tal vez un laburo más casero, como ver una película, debatirla acá, y hacer un laburo corto, a la otra clase lo mismo, vemos una película, hacemos un laburo corto, lo debatimos, bueno, empecé a contemplar todas esas cuestiones, y por eso, consideré, y lo mencioné en la clase pasada, que muchos de ustedes, la gran mayoría que ha cumplido, iba a tener un premio, que el premio es, por más que tenga alguna nota por debajo de 6, la nota final, siempre y cuando no tenga que dibujar 2-5, o 2-6, o un 6 y un 5, que ahí sí iba a estar muy complicado, pero si la nota en líneas generales venía bien, terminar promediando un 7, que sea justamente la promoción de la materia, por eso yo le ponía el nombre de premio, el premio es algo que alguien se lo gana, mientras que un regalo, decíamos nosotros en la clase pasada, es algo completamente distinto, eso sí te viene de arriba, eso sí, es decir, bueno, me conecto un zoom cada 5, entrego un laburo cuando se me cantan las pelotas, y bueno, termino cerrando por un 7 la materia, eso sí más sería un regalo, en el caso de ustedes, o de la gran mayoría por lo pronto, incluso de aquellos que tuvieron U6, se han ganado, si se quiere el premio, porque se lo han ganado ustedes, de continuar, por haber continuado con la cursada, por haber estado al día, y entregado todo en tiempo y forma, de poder promocionar la materia, eso no quiere decir, repito, que yo ahora me ponga el cartel de profesor riguroso, ni de severo, cuando nos veamos presencialmente, porque no es así, tengo otros criterios, por supuesto, para evaluar en persona, en este contexto en particular, con este grupo en particular, como también lo decidí hacer con el chico del primer año de la mañana, que la auguraron, la verdad que muy bien también en paralelo, decidí tomar esta decisión. Bien, creo que no tengo nada más para aportar, voy a ver el chat, Natalio, que te sumaste más tarde, aclaro, te doy nota del trabajo, y nota final de la cursada, que es la misma, 8 y 8, 88, 8 en el trabajo, 8 de nota final. Profe, luego hablamos, luego hablamos por mail, sí, Juan Carlos, por supuesto, por supuesto, Juan Carlos, voy a estar de vacaciones, pero nada, por supuesto que recibo mail, que contesto mail, y que estoy a disposición, simplemente estoy de vacaciones y asunto, digamos, así que el contacto con ustedes seguirá, el que tenga alguna duda, el que tenga alguna consulta, alguna inquietud, respecto a la materia que pasó, respecto a la materia que tiene, respecto a la carrera, me chifla, sí. Lorenzo Paz, no cursa más. Buena data, buena data, no lo sabía, tenía una primera nota él, no tiene la segunda, y ahora entiendo por qué, bueno, listo, gracias por el aporte, lo tachamos de la lista, calculo, salvo, viste, que en agosto, tal vez a veces se reintegra gente que, que dudó, o que dejó en el camino, o viene gente nueva, veremos qué pasa en agosto. Bien, a partir de ahora, sí, espérenme, libertad absoluta para cada uno de ustedes, para salir de la reunión, yo me quedo aquí unos minutitos más, respondiendo a alguna pregunta que tengan, agradezco nuevamente a cada uno de ustedes, por el cuatrimestre, y les doy 15 días de changüí, para volver a laburar con ganas, y con, por lo pronto con, a ver, qué palabra le podemos poner, con dinamismo, mucho dinamismo, a partir de agosto, ¿sí? Abrazo a aquellos que decían salir, y está todo más que bien, y me quedo un ratito contestando algunas preguntas, ¿sí? No, más que nada era preguntarle por el trabajo en grupo, que había pedido, para el segundo cuatrimestre, pero, ¿quién habla ahí? Montiel Alexis. Montiel, no, no, tranquilo, Montiel, yo no pedí ningún laburo a un grupo, nada, lo que sí hice fue adelantar tiempo, me gusta adelantar a veces, y armamos los grupos para el cuatrimestre que viene, pero yo no mandé ningún laburo todavía. Listo, está bien. es simplemente armamos los grupos para trabajar en el cuatrimestre que viene, ¿sí? Bien, ¿alguno más que quiera preguntar? Acá, profe, pero de chusma, de curioso nada más, ¿qué más queríamos tener con vos en el cuatrimestre? Teoría de la comunicación. Perfecto, no, para saber, gracias. Conmigo van a tener teoría de la comunicación, después van a tener el año que viene, teoría y práctica de la comunicación, dos, digamos, son correlativas, claro. Estás a pleno, profe, bien. Sí, o sea, en realidad, calculo, hasta el año pasado, bueno, chicos que hoy está en segundo, tuvimos teoría uno, ahora estamos teniendo teoría dos, calculo que va a ir diagramado así, calculo que sí. bien, bien, bien. Profe. Profe. Dale, dale, Franco. No, 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 hablé a vos primero. Bueno, gracias. Consulta, ¿puede haber alguna forma que nos mande, o por lo menos a mí, que me interesa saber las correcciones por mail, como para ver en qué nos equivocamos, o dónde nos equivocamos mal, como para... Claro, a mí también, profe. Ah, lo mismo iba a preguntar, profe. Me leyó la mente, por favor. Le respondo a dos, claro, por supuesto. La idea es la siguiente, poder hacerlo, aquellos que me escriban por mail, no hay ningún tipo de problema, no me animo a asumir el compromiso que sí asumí, para entregar estos laburos, incluso tuve todo el fin de semana, igual, por supuesto, es mi responsabilidad, y era la última clase, esta había que cerrar las notas. No les prometo el mismo compromiso que tuve para este, laburo en cuanto a la rapidez, y ahora se vienen, por supuesto, 15 días de vacaciones, pero las obligaciones laborales de toda índole siguen, y yo no sé si en estos 15 días voy a tener el hueco para hacer la devolución personalizada, o mismo pasando estos 15 días de cursada. De todas maneras, todos aquellos que necesiten la corrección personalizada, me van escribiendo en el transcurso de las vacaciones, yo no tengo ningún problema, en cuanto vaya teniendo ese hueco particular para escribirle a cada uno, le voy a pedir seguramente, o le voy a pedir tiempo básicamente, y le voy a mandar las correcciones que tengo, ¿sí? Perfecto. Sí, no es por apuro, pero sino porque yo volví a leer el trabajo después que se lo mandé, y encontré algunas cosas que creo que pueden llegar a contener errores, y quería saber si está bien o no. Pero no es por apuro, es para saber nada más en qué mejorar. Perfecto. Sí, 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 ¿entonces en las vacaciones le mandamos el mail? Sí, sí, ustedes me mandan mail cuando quieran, no hay problema. No asumo el mismo compromiso que hasta recién, pero eso no quiere decir que tampoco me llegue un mail, lo voy a tirar y voy a seguir con lo que estoy haciendo, no. Sino que tal vez no sea tan veloz, tan rápida la respuesta como fue durante la cursada, o como fue de este fin de semana para este martes, que teníamos que corregir todo, o que tenía que corregir todo, pero de todas maneras, bienvenido, por supuesto, manden, y yo en cuanto vaya teniendo tiempo los voy contestando, seguro, seguro, claro. ¿Algo más? Vale, gracias, Roja. Bien, señores y señoritas, agradecimiento, nuevamente por esta cursada, por el compromiso, por el respeto, y valoro más allá de eso, que para mí es lo principal, valoro después, de eso humano que marqué, valoro el nivel del grupo, ¿sí? El nivel, repito, más allá de una calificación, hemos tenido de 6 a 10, un crisol de notas, en este caso, valoro también el nivel que muestra el grupo, ¿sí? Pero la idea, esto no es ni para que ahora se echen a chantas, por supuesto, el segundo cuatimestre, sino a eso que le decía. Igualarlo o superarlo a partir de los primeros días de agosto o en 15 días cuando nos veamos. Abrazo, gente, un gustazo. Gracias, un abrazo grande. Buenas vacas.